El síndrome de abstinencia Nos conocimos tomando unas cervezas En una terraza de la plaza de Chueca En una terraza de la plaza de Chueca Y en una barra me la encontré y me dijo que no madrugaba Que trabajaba en la noche, por eso estaba pálida y cansada Ojos oscuros despiertan la mirada Y ciegos los míos de tanto mirarla Y ciegos los míos de tanto mirarla Y quédate conmigo Y háblame de ti Y cuéntame al oído ¿Qué haces por aquí? ¿Qué te traje por aquí? ¿Qué quieres hoy de mí? Vamos a casa Vivo muy cerca tan solo un par de manzanas me dijo Llevo en el bolso unas gafas de sol Que tengo siempre preparadas Para estos casos En los que la luz del alba El sol y la luna se besan la cara El sol y la luna se besan la cara Cruzamos la raya La que se para la noche de la mañana Con las cortinas de mi habitación Dejamos ciega la ventana Y acurrucada al borde de mi cama Su pelo ni lecho Mi pecho su almohada Su cuerpo ni lecho Mi pecho su almohada Y quedaste conmigo Y háblame de ti Y cuéntame al oído Y cuéntame al oído ¿Qué haces por aquí? Y quédate conmigo Y cuéntame al oído Y cuéntame al oído Y cuéntame al oído Y cuéntame al oído ¿Qué haces por aquí? que te traje por aquí. ¿Qué quieres hoy? De mí, de mí, hay algo en ella que no consigo quitarme de la cabeza.